Basta tan poco para la implementación del estacionamiento tarifado y nos preguntamos, ¿ya sabe usted todos los detalles con relación a dónde puede estacionar, en qué horario y qué costo tiene? Aquí se lo mostramos. ¿Usted conoce algo del estacionamiento tarifado? Ni idea, no soy de para acá. No. ¿Qué le gustaría saber acerca del tema? ¿Cómo voy a pagar? El precio, si va a ser por hora o por minutos. Desde la próxima semana se implementa el estacionamiento tarifado. ¿Cuáles son los precios? ¿Cuáles son las sanciones? Y principalmente, ¿cómo funciona? Hoy te lo contamos en el Noticiero de los Paraguayos. El 2 de enero del 2024 inicia oficialmente. Las tres zonas que fueron habilitadas por el municipio, estamos hablando zona 1, que ya está marcada en cartelería, poder judicial, el barrio Sajonia. Zona 2 es el centro de microcentro. Y la zona 3 es la zona de Villamorra. Y la zona de estacionamiento tarifado nocturno tiene dos fracciones nocturnas. Uno, barrio Carmelitas, la zona de Carmelitas, como es conocido, que tiene ya una larga vida nocturna. Esto es una fracción y la otra fracción es la zona que tiene ya hace un tiempo también una vida nocturna, que es la zona de las Mercedes. Una pequeña presión del barrio La Merced en estos horarios nocturnos va a ser de jueves a domingo de 20 a 2 am y los domingos de 20 a 23 y 59. Llegamos hasta un punto de estacionamiento tarifado y después de haber descargado la aplicación y haberle cargado un poco de dinero, podemos iniciar el estacionamiento para evitar la multa, ya que se tiene tan solo 10 minutos para poder hacer este proceso. La aplicación puede encontrarse tanto en Google Play como en la App Store. Además, la aplicación te ofrece diversas facilidades, como por ejemplo, no preocuparte por el tiempo de uso de la misma, ya que después se descuenta automáticamente de la cuenta donde cargaste el dinero. Además, al llegar al punto en donde querés utilizarlo, también podés nada más llegar hasta tu auto nuevamente, finalizar el estacionamiento, darle OK y allí ya automáticamente la aplicación te descuenta el monto indicado. En caso de que no tengas la posibilidad de descargar la aplicación, podés descargar también la opción del QR a través de la aplicación de tu banco, con la que vas a poder pagar tanto por horas como de forma fraccionada por media hora. Para el uso de la aplicación, se necesita contar con el servicio de Internet y seguir los siguientes pasos. Ingresar en la opción registrarse, poner en la primera casilla los primeros tres números de teléfono sin el cero y en el siguiente cuadro, los siguientes seis números posteriores. Apuntar un correo electrónico personal y confirmarlo, para luego esperar unos segundos a la llegada de un código vía WhatsApp, el cual es la contraseña para ingresar a la aplicación. La franja, los cordones pintados en blanco, contempla de que ahí podés estacionarte. Ahí vas a ver los boxes bien delimitados para que uno pueda estacionarte. Los cordones amarillos indican que son lugares en donde uno puede estacionarse temporáneamente para ascenso y descenso de personas o de alguna mercadería o producto. Es expresamente temporal, uno no puede estacionarse por mucho tiempo en las líneas amarillas. Y en los cordones rojos, que están pintados rojos, establece que está totalmente prohibido estacionar, ni siquiera para ascenso ni descenso. Los que no tienen habilitación de asunción deben pagar 4.500 guaraníes por hora los automóviles y 2.100 guaraníes las motos. Los rodados con la habilitación de la capital tienen dos horas gratis y a partir de la tercera hora pagan 2.250 guaraníes por hora los autos y 1.050 guaraníes por hora las motocicletas. Los ex cuidacoches hoy son denominados ordenadores, van a estar correctamente uniformados, tienen una remera de color verde, ellos van a estar correctamente identificados con nombre y apellido para cualquier situación o consulta que requiera el ciudadano o el usuario. Y la función que ellos van a tener hoy día es de hacer el chequeo de las chapas. Ellos van a tener un teléfono, a través del teléfono van a ir ingresando el número de chapas y ahí va a poder verificar si ese vehículo está estacionado y abonado por ese espacio de estacionamiento. La multa por el mal estacionamiento oscila entre los 400.000 y los 1.000.000 de guaraníes. Y en el caso de no pagar el monto por el estacionamiento tarifado, el conductor se expone a pagar entre 100.000 y 300.000 guaraníes.